Venimos a deleitar los componentes de número, somos del grupo Las Guerreras, vamos a bailar Marieta y Ojalá. Marieta, no seas lo que tal, porque los hombres son muy malos, comete muchos regalos y lo que dan son todos malos. Su comodito Marieta, deja ya la pretensión, deja de crecer el pelo y el vestido tendrá amor, porque la mujer que tiene, el vestido tan cortito, como lleva a Sancho, se le dirá muy bonito. Marieta, no seas lo que tal, porque los hombres son muy malos, comete muchos regalos y lo que dan son todos malos. La Marieta fue un mandado que su mamá le encargó, pero estando en el cercano a su novio se encontró, cuando regresó a su casa su mamita le pegó, porque un quinto del mandado en la calle lo perdió. A la pobre de Marieta se le quemó el delantal, y si no lo apaga pronto la quemada que se da, la Marieta fue a los toros, su mamá no lo sabía, porque estaba de coqueta con los de caballería. Marieta, no seas lo que tal, porque los hombres son muy malos, comete muchos regalos y lo que dan son todos malos.